Abre la apertura, y abre, el apertura. ¿Cuándo tenemos calendario del torneo? Nosotros estamos arrancando el torneo del 8 de agosto, creo que 6, 7 y 8. Sí, claro. Creo que 6, 7 y 8. Sí, claro. Hoy, en 6, 7, 8, sigue el debate de ayer, el humor y los genocidios. Nos visita el director de Barcelona, Pablo Marchetti. Este 2 de agosto, Día del Hijo de Puta. ¡Afeites el bigote! Un verdadero hijo de puta no precisa de vello facial que crezca sobre su labio superior. Barcelona, sponsor oficial del Día del Hijo de Puta. Se van a poner a Hitler sin bigote. La verdad que Hitler mató a 6 millones de judíos. Tiene que ver con Macri. El Facebook la pide de vuelta. En instantes. La Meza Criolla. La Mejor Canción de Barragán. Visto de los ojeros, quítanos de tu mal. Para exigirte venimos, con fe hasta la rural. Peregrinos, con las Reichen, las Pathfinder y las Blazer, las Amado Blas, Jailu. Tras dos días de ausencia, reapareció Carrió. De ningún modo que el gobierno en algo mejoró, digamos, hay alguna perspectiva un poquito mejor que usted hasta usted misma admite. ¿Usted piensa que la oposición al momento ha fracasado? No, al contrario. Yo creo que por presión o por decisión, por lo menos la oposición en diputado está haciendo maravillas. Porque, a ver, las cosas tienen que salir. Pueden salir por ley o por presión. Ellos han tenido dos reuniones. Después Kirchner les ordenó cortar. Creo que el juego de ellos va a ser esto. Y yo les contesto. No jueguen con eso, porque al final le derogamos, que además lo vamos a hacer, en presupuesto, ley de emergencia, y ahí se quedan sin nada. Otro capítulo de Marcando Agenda. Los elogios de la Cepal que depende de la ONU sin repercusión. La Cepal considera que la integración es un camino para abrir oportunidades de desarrollo productivo. La política activa de empleo, francamente liderada por Argentina, el país que nos acoge hoy, ha sido muy efectiva. Entonces, es posible crecer sin desigualar. Por primera vez en cinco siglos, diez países de la región no solamente lograron bajar la pobreza entre 10 a 15 puntos, los países a los que me refiero aquí, sino también la desigualdad. No lo habíamos logrado jamás. ¡Gravísima denuncia de Vudú contra Clarín, ignorada por medios hegemónicos! Tiempo argentino. ¡Exclusivo! ¿Cómo se perjudicó a los jubilados? El ministro Vudú denunció maniobras financieras de Clarín. Giró a la unidad de información financiera detalles de una escandalosa operación con acciones del grupo, en perjuicio de las ex AFJP y sus afiliados entre 2007 y 2008. El color de una piel y de una flor, de una guitarra y tubón, la blanca y cálida luz del sol. A cada persona se mide por el tamaño de su corazón. La tierra nos dice que es de nadie. Yo estaré, estaré, a donde salga el sol. Beberé, beberé, la luz de todos los colores cantando. Estaré, estaré, a donde salga el sol. Beberé, beberé, la luz de todos los colores cantando. Fútbol para todos. La operación Vila Mañeto. Anoche se aprobó por parte del Comité Ejecutivo este incremento en el valor de la entrada general. Pasó de 30 a 40 pesos. Y en principio se hablaba de que iba a costar 50 pesos. Sí, 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 TN estuvo durante todo el día. Van a pasar las populares de 30 a 50 pesos. Fútbol para pocos. Fútbol para pocos. Fútbol para pocos. Fútbol para pocos. Pasó de 30 a 40 pesos. Y en principio se hablaba de que iba a costar 50 pesos. ¿50 pesos me dijo la popular? 50 pesos. Las populares rondarían los 50 pesos. El fútbol será para pocos. La población en este sentido por este grupo es sometida a cualquier verdura en materia de información. Dios los cría y la CIP los junta. La tercera de Chile se suma a campaña contra el tanque 6-7-8. La tercera de Chile. Programa de TV que defiende a los Kirchner desata controversia en Argentina. 6 en el 7 a las 8. Es emitido casi a diario por la TV pública de ese país. Y en él se apoya abiertamente tanto la gestión de la actual mandataria como la de su esposo. Esto ha provocado fuertes roces con otros medios de prensa trasandino. El periodismo vigilante. Gastón, hiciste la rata, Gastón. Vos sos una rata que le vendés cocaína a los pibes, droga a los chicos del colegio. Te buscamos, Gastón. De paso, a tu amigo, le dejamos tu cartel. Porque vos sos una rata y lo viste como tal. 10 de marihuana, 20 de cocaína. Son buenos los billetes, mirá. 10 de marihuana, 20 de cocaína. No, no seas esto. Cada persona se mide por el tamaño de su corazón. La tierra nos dice que es de nadie. La tierra no es de nadie, es de todos. Como la cálida luz que entra en la cuna y en la prisión. Estaré, estaré a donde salta el sol. Bebé, beberé. La luz de todos los colores cantando. Estaré, estaré a donde salta el sol. Bebé, beberé. La luz de todos los colores cantando. Otro día de excelentes noticias. Uno. Notebooks para los pibes. Estoy feliz porque estamos construyendo un proyecto de país totalmente diferente. Que ha puesto en la educación, en los niños, su eje central. Que lo hace hoy, entregando 60.000 computadoras a los niños de La Rioja. Hoy 400.000 pibes uruguayos llevan la computadora personal a su casa. Nosotros todavía nos faltan decisiones para hacerlo. Que lo hace hoy, entregando 60.000 computadoras a los niños de La Rioja. Dos. Ganó la libertad de expresión. Tiempo argentino. Bonafini la había acusado de haber trabajado para Martínez de Hoz. Para la justicia, Eve no injurió a Magdalena. La titular de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, fue sobreseída en una causa penal que le había iniciado la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú por el presunto delito de injurias. Tres. Argentina aplastó a Brasil. Señores, ha ganado la Argentina. 95 a 58. Cuatro. Practica para el 2014. Messi está intacto. Llega el gol de Messi, el primero. El balón va a caer nuevamente en los pies del argentino. Que va a enganchar, se va a meter al área y con un gran remate de zurda, la va a colocar. Cinco. Todos quieren estar en 6, 7, 8. ¿Cuál es el miedo del jefe de gobierno a asistir a esta legislatura, a dar algún tipo de explicación o respuesta a las preguntas que tenemos los legisladores? Solo ha aceptado ir a los programas de televisión donde con cierta complacencia se le deja explicar su versión de los hechos. A 6, 7, 8 no le invitan. No lo sé. A mí tampoco me invitan a 6, 7, 8 y no me quejo. Y hace unas semanas, Miquetti también rogaba ser invitada. Twitter de Gaby Miquetti. A que no se banjan a invitarme al programa 6, 7 y 8. Mensaje a la producción del programa. Voy en vivo. Pues bien, 6, 7, 8 invita a Mauricio Macri y renueva el convite a Gabriela Miquetti para concurrir al programa juntos o separados la semana que viene. 9, 6, 7, 8. El programa que llenó de contenido aquello de quitarse los miedos, sacarlos afuera. Lo maravilloso también a ser distinto a otras partes del mundo es que viajas 6 horas, 7 horas, y hasta 8 horas desde Argentina a México y te bajás y sigues siendo el mismo idioma. Estaré, estaré a donde salga el sol, beberé, beberé, la paz de todos los colores cantando. Estaré, estaré a donde salga el sol, beberé, beberé, la paz de todos los colores cantando. Estaré, estaré a donde salga el sol, beberé, beberé, la paz de todos los colores cantando. Estaré, estaré a donde salga el sol, beberé, beberé, la paz de todos los colores cantando. ¡Vamos! 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 Muy buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos a 6, 7, 8. Ustedes saben, nos acompañamos durante una hora y media en este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches, ¿cómo se son? ¿Todo bien? Con dolor a varoncito que había ayer, ¿eh? Sí, sí, bueno. ¿Viste lo que es hacer falta, nena? Hoy tuvimos que venir. Las dos, una picardina. Varone estaba contento. Pero nosotros los demás les extrañábamos mucho. Estaba feliz, Varone, ¿no? Nosotros no. Que hoy no lo tenemos a Varone, estuvo con un problema personal. Muy bien. Está con nosotros para compartir el programa el director de la revista Barcelona, el señor Pablo Marquetti. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? No sé para qué mierda vine acá esta noche. ¿Por qué? Y porque yo quería encontrarme con Varone. Vine a discutir con Varone y hoy Varone no está. Varone, sos un cagón. Varone, la tenés adentro, Varone. No, no, no. La seguís chupando. No, no, esto te pásmate un poco. Es todo lo que tengo para decir. Vas a ver que mañana va a responder, Varone, si es que viene. Va a traer cola. Va a traer cola, va a traer... Igual los comentarios de él y va a traer cola, no sé si es buen maridaje. Sí. Muy bien, también está con nosotros actriz y directora actual de Teatro por la Identidad, la señora Cristina Fridma. Muchas gracias. Bienvenida, ¿eh? Bueno, un placer también. ¿Tenés algo para decirle a Varone? En el lanzamiento de Teatro por la Identidad hicimos un video donde estaba la revista Barcelona. Ah, mira, bueno. Muy bien, arrancamos con el primer tema. Tiene que ver con Elisa Carrió, que reapareció después de dos días de bastante silencio. Reapareció en el programa de Marcelo Longobardi en televisión. Y dijo algunas cosas, algunas de ellas contradictorias, me dicen. Lo vemos mejor. Tras dos días de ausencia, reapareció Carrió. Carrió chocha con los diputados. De ningún modo que el gobierno en algo mejoró, digamos, hay alguna perspectiva un poquito mejor que usted hasta usted misma admite. ¿Usted piensa que la oposición al momento ha fracasado? No, al contrario. Yo creo que por presión o por decisión, por lo menos la oposición en diputados está haciendo maravillas. Pero al día siguiente... Carrió, ¿a responsabilidad de ustedes el levantamiento de la sesión? Pero nosotros teníamos la responsabilidad de estar todos. No tiene justificación que nos hayan faltado 10 diputados nacionales. ¿Por qué faltaron 10 diputados nacionales? ¿A quién lo atribuyen? Porque algunos están de viaje porque todos pasean. No veo que el jefe de la ciudad va a esquiar. Acá nos pagan para trabajar. Cuando uno tiene la responsabilidad y falla, tiene que asumirla y no buscar excusas. Acá han faltado diputados de la oposición. Por lo menos la oposición en diputados está haciendo maravillas. Las mentiras de Clarín. Clarín. El kirchnerismo volvió a demorar la ley de glaciares en diputados. Las expectativas estaban puestas en el tratamiento de la ley de glaciares en el Congreso de la Nación, pero finalmente fracasó la sesión ante un grupo de diputados oficialistas que decidieron no participar del debate. ¿Sarrió la responsabilidad de ustedes el levantamiento de la sesión? Acá han faltado diputados de la oposición. La oposición en diputados está haciendo maravillas. Esto es extorsión. Las cosas tienen que salir. Pueden salir por ley o por presión. Por presión o decisión del Congreso va a tener que mejorar la situación del campo. Y creo que el punto donde el gobierno va a tener que ceder a la agenda de la oposición en muchísimas cosas es presupuesto. Si no se queda sin presupuesto. En consecuencia cuando tenga que tomar el presupuesto va a tener que negociar que salga Consejo de la Magistratura. Estamos yendo al presupuesto. ¿Qué quiero decir? El gobierno está jugando con trampas, con adelante. Está jugando al fútbol hasta que llega el momento de la verdad. Y el momento de la verdad donde nosotros podemos incluso derogar emergencia económica. Que es donde ellos fundan muchas de sus decisiones. Es el presupuesto. ¿La fecha del 24 de agosto próximo es tan clave como se dice? Miren, es clave. Porque ahí se dice que cae en la facultad de delegada. Es clave pero el gobierno no lo va a tomar así. El dictamen de toda la oposición de diputados y senadores es... Se cae la delegante y lo posterior al 2006. Esto es muy complejo para el Estado. No están entendiendo. Creo que Cristina Kirchner no está entendiendo porque aún en la mejor hipótesis para el gobierno todo queda congelado. No puedo cambiar aranceles. 26.000 posiciones arancelarias. Se me caen todas las... Muchas delegadas de reforma del Estado. Impuestos internos. Banco central. Ah, FIP. Creo que no están dimensionando. Ellos han tenido dos reuniones. Después Kirchner les ordenó cortar. Creo que el juego de ellos va a ser esto. Y yo les contesto. No jueguen con eso. Porque al final le derogamos... Que además lo vamos a hacer. En presupuesto. Ley de emergencia. Y ahí se quedan sin nada. Una contradicción querible. ¿Es cierto que Néstor Kirchner estuvo en la Cámara en el año una sola vez? Tampoco va a Luna Sur. En medio de una crisis cerca de la guerra entre Colombia y Venezuela. Y la verdad que va a ser un fiasco. Se imaginan a Kirchner que no puede controlar su propio carácter mediando en una supuesta guerra que en realidad la está inventando Chávez porque está muy mal. Entonces se inventa una guerra. En medio de una crisis cerca de la guerra entre Colombia y Venezuela. Una supuesta guerra que en realidad la está inventando Chávez. Más delirios y más contradicciones. Cuando uno dice cosas fuertes es porque tiene que desmarcarse. ¿Por qué nos desmarcamos? Del acuerdo cívico incluso. Porque está el viejo acuerdo que viene de la votación del campo Dualdecovus. En Arbaix. Nosotros decimos, queremos una alianza amplia, queremos una coalición amplia, queremos que tiene que haber un sector del peronismo. Ahora con narcotraficantes, no. No, con corruptos, no. Acá la vieja Argentina corporativa no puede volver. ¿Usted se refiere, voy a preguntar, digamos, se refiere a Dualde? No, no, yo nunca podría decir que es narcotraficante. Dualdecovus. Nosotros decimos, queremos una alianza amplia, queremos una coalición amplia. Ahora con narcotraficantes, no. No, no, yo nunca podría decir que es narcotraficante. Porque a mí la preocupación cuando yo dije no vuelvo a la alianza. Miren, yo vi cuando se negació el pacto de impunidad entre el radicalismo y el menemismo. Fue en noviembre del 99, entre Cote y Nocilia en Sorrey. Yo vi todo. Yo eso no vuelvo. Yo lloré mucho. Como prólogo, y para que no se pierda en la inmensidad del informe, rescatemos este párrafo. Ellos han tenido dos reuniones, después quien no les ordenó cortar, creo que el juego de ellos va a ser esto, y yo les contesto, no jueguen con eso, porque al final le derogamos, que además lo vamos a hacer, en presupuesto, ley de emergencia, y ahí se quedan sin nada. Pregunta final. ¿Las prioridades de la sociedad quedarán sujetas a las estrategias de Lilita? Bueno, no lo había visto al reportaje de anoche, es impresionante, ¿no? Sí. Qué reportaje. Bueno. Estamos optimistas. Sí, bueno, lo que dijo Carrió, mejor dicho, sí. Bueno, como demasiado, ¿no? Y como siempre, ¿no? Deambula, digamos, entre la patología médica, el delirio místico, la hijaputez política, no se sabe muy bien, digamos. Por momentos me parece que transita a todos esos barrios, digamos. No sé cuál es su base, digamos. ¿Cuál es su hogar? ¿El tema del presupuesto, por ejemplo, es algo sobre el cual la oposición podría tener una discusión real con el gobierno? ¿Esta especie de amenaza que establece Carrió, te parece que podría ser una cosa real? ¿Qué amenaza? Yo no creo que nadie siga a Carrió, digamos. Pueden seguirla... Digamos, podría llegar a hacer algo de esto de manera oportunista, pero no creo que ella pueda seguir a nadie. No creo que haya mucha gente dispuesta a seguirla en estas cosas. Pero vos decís que... Hacerse los boludos y seguir por conveniencia en alguna de estas cosas, pero me parece bastante delirante. Vos recién decías que maneja esos barrios, vos decís que su cabeza es Parque Chas, más o menos. Más o menos, sí, 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 yo creo que sí. Yo creo que sí, entonces no sé cuándo tomarla en serio, cuándo no. Obviamente es una diputada de la nación, obviamente tiene una fuerza política que tiene bastante peso, tiene una amistad así con la iglesia y con sectores de poder importantes, pero no sé hasta qué punto... Vos decís que hay que medicarla. Sí, puede ser, qué doy yo. Sí, puede ser. O comunicarle. Y a mí me cae, sí, lo mismo que coincido. Hay veces que no, no sé si está hablando en serio, si realmente tomarla en serio o... No, 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 ni siquiera se le entiende lo que dice. Porque hay momentos que... ¿Quién se torna más ya rabalero? No sé qué se comió, viste, fumó mucho, no sé qué le pasó. No se le entiende lo que dice. Es como desconcertante porque podría haber tenido muchas posibilidades esa mujer. La verdad que sola se fue perdiendo. Yo estaba escuchando... Lo difícil del discurso de Carrió es que va mezclando, digamos, es una costurita de falacias, ¿no? Su discurso. Cose una falacia con otra falacia y así pretende llegar a una conclusión que por supuesto es falsa. Pero, por ejemplo, somos muchos los que no queremos que vuelva un pacto de olivos. Ahí estaba diciendo que no quiere un arreglo, bueno, entre Dualde y Cobos. Lo mencionaba de esa manera. Yo recordaba que cuando finalmente Cobos dio el voto no positivo y el campo festejó a Carrió no la dejaron subir al escenario. Es decir, ahí hay una interna donde ella... Ella es sucesivamente maltratada porque no somos nosotros solos los que nos damos cuenta. De que hay algo que no termina de cohesionar en su psiquis o en su pensamiento político. Digamos, no ejerce un liderazgo político real, ejerce un liderazgo mediático. Ahora, a mí lo que me parece degradante, me parece vergonzoso, es que un dirigente político, cualquiera sea, lo único que le pueda decir a un gobierno es miren toda la capacidad de mal que nosotros tenemos. Eso me parece la degradación misma de la política. Bueno, eso es lo que establece Carrió como quizás el argumento más importante para hacer la oposición, digamos. No siempre. Yo creo que siempre. Nada más que ahora apareció esta cuestión del 24 de agosto y las facultades delegadas. Así que eso yo como el nuevo lugar. Me parece así que tiene la misma calidad de los vaticinios de fines del año pasado, ¿no? Cuando empieza a decir, ta, me siguen, y entonces van a sitiar la capital, los piqueteros, ta, me siguen, van a repartir armas. O sea, como escupiendo estupideces al viento sin ningún fundamento. Y siempre tiene micrófonos para poder decir la barrabasada que sea, ¿no? Sin ser increpada, además. También fue muy impresionante verla, amenazar con no aprobar un presupuesto, que es con lo que funciona el país, un presupuesto que ya no vio. Porque no es que lo quiere desaprobar porque le parece que está mal hecho el presupuesto. Es un presupuesto que no sabe cómo va a ser, pero se lo va a derogar. O sea, es como, se pone en un lugar, digamos, toma un lugar evidente, amenaza, lo que ustedes decían, pero de una manera muy... Como violcateano, ¿no? Muy brutal. Violcateano, está en el orden así de la patoteada violcateana. Eso es muy interesante, perdón, pero es muy interesante porque desde allí viene el término crispación. Desde esos sectores es de los que se pronuncia con mucha fuerza que el gobierno establece una crispación. Yo, digamos, por sentido común, fuera realmente de lo ideológico en esto, veo que realmente están crispados. O sea, que alguien que está planteando, mirá, o haces lo que yo estoy planteando, o te clavamos el presupuesto, aunque me parece como una cosa crispada. Y son los primeros que se quejan del delirio del gobierno, o de acusarlos de destituyentes. Eso es destituyente, es decir, mirá, yo no te voy a dejar gobernar. Hagas lo que hagas, no te voy a dejar gobernar. Sí, es un apriete importante, sí. Es un apriete... Ah, como Miss Crispación, Carrió, ¿no? Miss Crispación, le falta lavanda, etc. Tiene, ¿no? Ese look, digamos. Muy bien, cambiamos de tema, señores. Pasamos a lo que ocurrió en la reunión del Mercosur en la provincia de San Juan, porque allí escuchábamos a la secretaria ejecutiva de la CEPAL hacer elogios importantes a lo que estaba ocurriendo en la región, y particularmente también en los países que componen el Mercosur. Todo esto fue bien ignorado por algunos medios de comunicación. Lo vemos. El elogio de la CEPAL y Marcando Agenda. 678 puso ayer al aire estos conceptos de la CEPAL, ignorados olímpicamente por los medios hegemónicos. La CEPAL considera que la integración es un camino para abrir oportunidades de desarrollo productivo. La región realmente vive una recuperación muy importante. Este año la región crecerá 5.2% y América del Sur lidera ese crecimiento. Brasil con un 7.6% y Uruguay, Paraguay y Argentina con un 7%. Estos son los países que más crecen en el 2010 en la región. Y esta recuperación tan vigorosa se debe fundamentalmente a la solidez macroeconómica que han tenido los gobiernos de esta región. Pero también se debe a un inédito activismo de los países de Sudamérica. Porque ¿qué hicieron? Políticas fiscales expansivas, políticas monetarias responsables y agresivas políticas de empleo y transferencias de ingresos. Lo cual permitió que la crisis pudiera atravesarse con mínimos costos sociales. Esa es la verdad. La política activa de empleo, francamente liderada por Argentina, el país que nos acoge hoy, ha sido muy efectiva. Entonces, es posible crecer sin desigualar. Por primera vez en cinco siglos, 10 países de la región no solamente lograron bajar la pobreza entre 10 a 15 puntos, los países a los que me refiero aquí, sino también la desigualdad. No lo habíamos logrado jamás. La corporación mediática suele tener adoración por todos los entes y organismos que no son sudamericanos. Veamos qué es la Cepal. A ver en internet. Cepal. Acá está. Acerca de la Cepal. Comisión Económica para América Latina. La Cepal es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas. Llama la atención, entonces, la nula difusión que dieron a los elogios de un organismo que depende de las Naciones Unidas. En igual sentido, cuando la ONU se pronunció marcadamente a favor de nuestra ley de democratización de medios, el monopolio no acusó recibo. Es el derecho de un pueblo a tener varios enfoques para hacer su propia opinión. Yo creo que aquí hay un proceso palpitante, dinámico, vital, de elaboración de una ley desde la sociedad civil que plantea los 21 principios. Primero lo traslada al gobierno, la presidenta que lo toma, elabora una propuesta y que muy democráticamente lo manda de nuevo a consulta a la sociedad. Como digo, yo la felicité a ella en mi reunión que tuvimos ayer. Yo no he visto que ningún presidente haga eso y me encanta verlo. Afina esto, los elogios a nuestra política de desendeudamiento por parte del gobierno de Obama no fueron reflejados. Hablamos del tema que la deuda de la Argentina, la relación de la deuda con respecto al producto interno es más bajo que la misma relación en los Estados Unidos. Así que en ese sentido, los felicitamos. Como cierre, lo siguiente que ilustrará en forma fehaciente cómo los medios hegemónicos marcan a gente. Ayer, Clarín y Nación pretendieron, y quizás lograron, instalar otra falsa verdad. Hoy, no corrigieron su equivocación. Hoy se llegó a un acuerdo sobre el código aduanero y hasta ayer parecía que no había acuerdo. Quería preguntarle si usted nos puede dar los detalles de cómo se llegó a este acuerdo con el presidente Mujica. Lo importante y la noticia es que hemos firmado el código aduanero. Que hemos saldado las diferencias que teníamos los cuatro integrantes plenos y que lo hicimos con los métodos que se establece en la política, dialogando y consensuándolo. Tal vez había demasiada expectativa en que el código no saliera. Y entonces habían puesto un poquito de énfasis y de ansiedad natural en todos los medios de comunicación de que había dificultades y que no saliera. Pero bueno, pudimos vencer las dificultades y precisamente alumbrar ese código aduanero que en letras de molde y en todos los medios había salido que era imposible acordar. Clarín. Presión por el código aduanero. Las delegaciones de Argentina, Brasil y Paraguay buscaban convencer a los uruguayos para que dieran el sí al código aduanero. Que el bloque quería aprobar en esta 39ª reunión, pero no pudo. La Nación. Cumbre del Mercosur. Negativa de Uruguay. Las retenciones por exportaciones se colaron ayer en la reunión de cancilleres del Mercosur. Una pelea entre estos por ese tema hizo naufragar la aprobación de un nuevo código aduanero del bloque regional. Dejó a la presidenta sin un logro buscado para cerrar con brillo su presidencia pro-témpore del bloque. La discusión pasó a la próxima cumbre que será a fin de año con la titularidad de Brasil. Hemos firmado el código aduanero. Había demasiada expectativa en que el código no saliera. En letras de molde y en todos los medios había salido que era imposible acordar. Me quedé con cómo se informó, cómo se desinformó de vuelta esto del código aduanero. Si no lo pasamos nosotros hoy acá, no se sabría. Es muy fuerte. En un momento se me ocurrió, como se declaran las emergencias cuando hay desastres climáticos, que tendríamos que declarar emergencia informativa. No, ¿no te parece una exageración, Barralola, la declaración de emergencia informativa? Sí, es una exageración. Sobre todo dicho acá, que lo diga yo es una idiotez. Si lo hubiera dicho otro tipo... ¿Pero a vos no te parece que esté mal? Yo hace rato que vengo diciendo que estamos en un estado de alta inseguridad informativa. Para mí es clarísimo, porque estamos bajo la idea re loca de que informar es solamente comunicar aquello que criticás o que te parece que está mal. Y por ejemplo, los índices que está dando la Cepal sobre la región, para mí son de vital importancia para que un ciudadano sepa en qué sentido apoyar o no apoyar una determinada dirección política cada uno en su respectivo país. Para mí es una información de macroeconomía y de rumbo general muy concreta, muy fuerte, y que es información indispensable para saber dónde estamos parados y por qué defendemos lo que defendemos. Bueno, ahí la frase de la Secretaría Ejecutiva fue impresionante. Dijo, por primera vez en cinco siglos, por primera vez en 500 años, no había ocurrido lo que está ocurriendo en la región. Es que antes estábamos bien. América, hace 500 años todos tenían laburo y estaban bien. Y los continentes estaban unidos. Lo que pasa es que, me parece, bueno, perdón. Digamos clarinismo y no periodismo. Hace rato que Clarín está haciendo clarinismo y no periodismo. Me parece que esto no es nuevo. Yo quiero acotar a esto que, más allá de esta cuestión política de Clarín y de la guerra de Clarín con el gobierno, hay una guerra que viene de muchos antes y mucho más cruenta que la que tiene Clarín con la lengua castellana, ¿no? Y me parece que eso también es muy nocivo. Ahora, yo lo que veo es que hay mucho clarismo en todo el periodismo argentino. Yo tengo acá una noticia de cuando Tiempo Argentino cubrió lo que fue la reunión del 27 de junio, ¿no? De Cristina con el presidente de la Barrick Gold. Y donde dicen quién es el presidente de la Barrick Gold, y se llama Peter Munk, y dice, para presentarlo, Munk es uno de los fundadores de la Barrick Gold. En la página web de la compañía, se lo presenta como un filántropo visionario que logró transformar una pequeña empresa minera en una de las principales productoras de oro del mundo. Así se define, o sea, para definir al dueño de la Barrick Gold, se toma como fuente su gacetilla, exacto, ¿no? Y después dice, según la propia compañía, será uno de los yacimientos con mayor costo de producción por onza, un emprendimiento que tiene la minera en Pascualama, en San Juan. Y el último párrafo dice, las críticas de los vecinos surgieron al mismo tiempo que el proyecto. No dice cuáles son las críticas. Las críticas son contaminación con cianuro, ¿no? Son cosas terribles que hace la empresa, contaminación que queda durante siglos en ese lugar, y no se dice cuáles son las críticas. Esto sale en el diario Tiempo Argentino. Me parece un clarinismo de otro signo, pero un clarinismo al fin. Sí, ahora viendo también el informe de Cepal, y yo puedo creer que Kirchner le escribió 600 fojas a la Cámara Federal para que Macri estuviera procesado, pero me cuesta un poco más creer que Kirchner le escriba informes a la ONU, para que después se lo baje a la Cepal. Bueno, tenés que ir abriendo la mente. Ahora, con lo cual, digo, con lo cual la oposición, cuando aparecen estos informes, la oposición no se preocupa, creo, por la barrigol, que sí sería una cuestión interesante, sino que ataca al gobierno por todo lo que dice la Cepal, que hizo bien el gobierno, ¿no? En lugar de estar laburando por todo lo que falta hacer, o lo que hizo. Sí, a propósito de... Ya que me das el pie, ¿Por qué? Porque también hay una lectura que tiene que ver con la izquierda, que tiene que ver con los sectores que cuestionan al gobierno diciendo que esto es más de... ¿Qué es lo mismo Dualde que Kirchner? Porque total todo es derecha, y entonces ¿para qué apoyar una cosa que en realidad es una simulación y mejor ir por la revolución? Hay un sector importante con muchos legisladores en el Congreso que están sosteniendo esa posición. Y sin embargo, reivindican a la región. Porque es innegable. ¿Cómo alguien con ideas de centro-izquierda o de izquierda va a negarse a ver el fenómeno cambio de paradigma que hay en esta región? Yo agregaría que en esa lectura, que para mí es absolutamente equivocada y disparatada, el suponer que hay un clima pre-revolucionario en la Argentina, me parece que también hay una falta de sinceridad y bastante hipocresía, porque si de alguna manera estamos integrando esta región, y a mí me parece uno de los mayores logros de este periodo argentino, esta integración activa en la región, es por este gobierno. Esa parte no se la reconoce. A mí me parece una profunda mezquina política. Es que no hacen por crédito político nada más. Yo lo que no creo es que esa izquierda que dice que vive la Argentina en una situación revolucionaria tenga participación en el Congreso. Sí hay una centro-izquierda que critica, y mucho con ferocidad a veces algunas cosas, como también de parte del gobierno se critica de manera injusta y de manera feroz a personajes como de centro-izquierda o personas con una larga trayectoria, y que están en la Cámara, y se las critica injustamente también. Hay operaciones, me parece, que vuelan por todos lados. Lo que yo decía iba en un sentido, no tiene mucho que ver con eso, me parece. Bueno, está bien, lo que yo pienso es... No sé con qué tiene que ver, pero... Ah, bueno, vos decís lo que pienses en cualquier sentido. Sí, sí. No, hay como una dificultad para reconocer la identidad. Es como, bueno, si yo soy el gobierno este, que hace más o menos cosas más o menos progresistas, y vos sos bastante progresista, mucho más progresista, a veces no me banco que no estés conmigo, y vos lo mismo. Creo que, bueno, vos podés estar apoyándome y seguir siendo un tipo socialista, de qué sé yo, del PRT, o lo que fuera, del comunismo. Y no apoyar todas las cosas. Y no apoyar todas las cosas, pero bueno, yo creo que es eso. La dificultad es encontrar que el otro tiene una identidad fuerte y que no la quiere perder para plegarse a tu proyecto. Pero es fuerte, pero que no es estúpido. Porque a mí lo que me molesta es ese sector, y te lo digo porque me parece que vos pertenecés a ese sector, y que cada vez que venís acá, venís como a traer algo de ese sector, y me parece muy bien. No, pero me parece muy bien, no te lo digo mal, te lo digo bien, porque me parece que hay que dialogar, hay que articular, hay que ponerse de acuerdo, y porque me pareces un buen tipo. Entonces, no es una agresión lo que yo quiero hacer para nada. Pero sí lo que me parece es que cuando se esgrimen esos argumentos, se subestima a mucha gente. Con la teoría de la simulación, ese sector de centro izquierda, lo que está haciendo, es subestimar a los millones y millones de personas que ven otra cosa. ¿Cómo puede ser? Eso me parece que es una manera sectaria de pensar las cosas. Son puntos de vista, qué sé yo, supongo que la... Bueno, lo dejamos... Es difícil decirle a la mamá de Luciano Arruga, por ejemplo, che, banca esta, porque, no sé, gente así, qué sé yo. No, pero por eso es distinto. No, no, no. Por eso traje lo de la Barrick Gold, porque yo puedo estar desde acá diciéndolo de Buenos Aires, pero supongo que la gente ahí en San Juan o en esas provincias lo debe sufrir de otra manera y no creo que por protestar contra el Cianuro le estén haciendo el juego a la derecha, ¿no? Por supuesto, yo tampoco pienso eso. Yo sí lo puedo hablar. Y digamos que desde acá... Parones, la tenés adentro. Ahora, no es increíble que... No, basta, basta con eso. No, no, basta chupando. Basta, 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 basta. No es increíble también que desde acá pueda venir a hablar de la Barrick Gold y estamos acá en Canal 7. Claro, eso es muy interesante porque nosotros, entre otras cosas... Y no lo podría... Y yo no creo que... La Barrick Gold, ¿a mí la de ustedes es esa? ¿A mí a mí a mí o no? Estamos muy acusados de eso, de no permitir muchas veces el diálogo, de censurar, de obturar cosas. Y más bien la sensación que nosotros tenemos es la inversa. O sea, que los que obturan el diálogo son los otros, ¿no? Yo. Son la gente que no quiere venir, básicamente. No, 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 vos. O digamos... No, vos abrís. No podrías ir a... No, lo abrís. ...a continental a la armada del Grupo Uprisa. Claro, eso. O de algún negocio de Uprisa. Eso es lo que estábamos destacando en realidad como rasgo del grupo tiene que ver con eso, con que realmente ejercemos una libertad que en otros lugares no se puede ejercer, ¿no? Y eso para nosotros es muy importante marcarlo. Sí, es la libertad también de que, bueno, saben, es mi pensamiento, no sé cómo será. Nunca vi a alguien que estuviera así muy en contra aquí. Pero no viene. Pero no viene, yo no sé. Vamos a ver, a lo mejor viene Macri y Michetti la semana que viene. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema, así nos vamos de... Que venga varones. ...de la centro izquierda. Pasamos al tema del humor. Vos querés hacer también una revista que tiene humor político. Eso lo decís vos. Yo no, ninguna revista de humor. Yo hago una revista periodística, pero bueno. No, no, humor político, humor político. Yo hago una revista periodística, ¿qué es eso? Ah, es una revista... Sí, yo hago una revista periodística. Bueno, vos, cada uno, por eso, como decía Sandra, cada uno interpreta lo que quiera, me parece válido. Yo hago una revista periodística. ¿También ya lo sabe así? No, está, está claro. No, bueno. Yo no pasé el informe pasado. No, 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 porque tiene, bueno... Obturalo. Obturalo. Anuló toda la discusión. Estuvimos discutiendo sobre el humor. Te lo cuento así, Pablo. Ah, qué groso, qué groso. A ver si el límite, si hay posibilidades de que existan o no límites cuando uno hace humor o cuando hace una revista que rosa las situaciones humorísticas. Vamos a ver un informe y lo debatimos. ¿Hay límites para el humor? DiarioRegistrado.com La revista Barcelona lanzó la iniciativa. Proponen que hoy se celebre el Día del Hijo de Puta. Quieren que todos los 2 de agosto se celebre en la Argentina el Día del Hijo de Puta en alusión a la fecha de cumpleaños de Videla. Contratapa Barcelona. Este 2 de agosto Día del Hijo de Puta. ¡Afeites el bigote! Un verdadero hijo de puta no precisa de vello facial que crezca sobre su labio superior. Barcelona. Sponsor oficial del Día del Hijo de Puta. Ahora, la ausencia de talento genera también que uno, en mi caso, termine defendiéndolo a Macri porque se van a poner a Hitler sin bigote. La verdad que Hitler mató 6 millones de judíos. Tiene que ver con Macri. Hay límites para el humor, el humor y el nazismo. ¿Por qué levantan todos la mano así? Bueno, viste, bueno, me parece que estábamos tratando de parar un taxi, viste, que no es tan fácil tampoco parar. Bueno, no, en realidad es un acto de una agrupación racista, ¿no? ¿Perdón? Racista. ¿Racista? Racista. Racista. Batista. El cheto Batista. No entiendo. Racista. Nazi. Nazi. El perro nazi. Aston, ¿qué han dicho? Cerca uno que habla tedesco, explica todas las reglas del campo. ¿Quién es tedesco? No. Todos, hermanos, te digo esto solo una vez. Comienza el juego. ¿Quién es? ¿Quién no es? ¿No es? ¿Quién es solo un único motivo en este lago que se va a transportar? Si vencen mila puntos. El primer classificado vince un caro armado, ¿verdad? Pero... Beato Lui. En tres casos se perdonan todos los puntos. Los perdonan. Uno, aquellos que se meten a piangere. Dos, aquellos que quieren ver la mamá. Tres, aquellos que tienen lluvia y quieren la merendina. ¡Scordátevela! Ustedes tienen la dimensión del barco fácil de entender. La vida es bella me pareció una gran película, como a mucha otra gente. Me divertí mucho, no hice ningún juicio moral, si convenía o no convenía. Pero fui a comer con Jacobo Timerman, uno de los grandes periodistas de este país. Y en esa comida Jacobo Timerman me decía, esto va para los humoristas también, porque creo que van a opinar. Y él me decía, mirá, cuando estuvimos torturados en la cárcel, cautivos, cada vez que había corte de luz, los presos se ponían contentos y se reían porque la picana no podía funcionar. Y se divertían con los cortes de luz y aplaudían a Segba y a los cortes de luz. Pero dice, una cosa es que nos ríamos los que estamos allí sufriendo, y otra cosa es que vos te rías comiendo en un restaurante, de eso que nosotros nos reíamos. Esto solo digo. Bueno, a ver Cristina, ¿qué pensás de esto? Yo pienso que el humor es necesario, es fundamental. Nosotros con Teatro por la Identidad muchas veces nos planteamos, ¿es posible hacer humor con este tema? Y las mismas abuelas nos agradecían cuando nosotros presentábamos obras que tenían humor. Creo que hay un límite que tiene que ver con el respeto, nada más. Pero creo que el humor exorciza, que el humor hace bien. Y que hay momentos, vos escuchás a veces a los mismos nietos hablar, y realmente tienen un humor ácido, un humor negro, que creo que es una manera de poder bancarse también todas esas situaciones tremendas que han pasado. Nosotros en este lanzamiento que hicimos festejando los 10 años ahora en el Teatro Nacional Cervantes, hicimos un video de los 10 años y decidimos hacerlo con humor, porque creo que es otra manera también de que la gente entienda las cosas. A veces también, digamos, lo ceremonioso o lo trágico, llega un momento que agote y que no lo querés escuchar más. ¿No? ¿Carla? La verdad, me parece que de verdad el límite, esto que decías vos, tiene que ver con el respeto. Es un límite difícil de definir dónde está el respeto. Digamos, yendo por lo que decía Barone en el tema anterior, yo te puedo decir que los nazis han asesinado o matado en campos de concentración a siete miembros de mi familia, y a mí me da gracia la contratapa, aunque puedo entender que a Carrasco por ahí le parezca una estupidez la contratapa, y que a lo mejor probablemente Macri y Hitler no tengan nada que ver, pero no me ofende, en lo más mínimo, me puede causar gracia o no, y me parece sí que el humor es fundamental para exorcizar, y que puede haber buen humor y mal humor sobre exactamente el mismo tema, además. Me parece que el humor funciona como el buen gusto, y ese es. El sentido del humor y el buen gusto son dos cosas que todos creemos tener, y realmente no todos lo tienen, y lo que por ahí es buen gusto para mí, es mal gusto para él, y funciona de esa manera el humor. Me parece que absolutamente tiene que ver con eso. Sí, yo te tengo que decir que no hay nada más peorro y aburrido que discutir sobre el humor, porque estar discutiendo es una cosa que... Te pones a teorizar, bueno, el humor... No, pero se trata... No, estás hablando de humor... No, está bien, es cierto que una discusión... Disculpa, pero es cierto que una discusión sobre humor destruye la idea humorística, digamos, pero no estamos haciendo un programa de humor en este sentido, o sea, estamos tratando de pensar al humor. Y a mí me parece, cuando yo te decía que no hacemos una revista humorística, quiere decir que nosotros cada cosa que decimos, lo primero que pensamos es qué queremos decir sobre determinado tema. Entonces es una revista de análisis periodístico y político, te diría, más que nada, más que una revista de humor. El humor es una herramienta, no vamos tras el chiste, vamos tras la manera de decir las cosas de una manera contundente, que finalmente es el periodismo, es la forma del periodismo, lo que muchas veces se pierde. Uno piensa siempre en el periodismo como contenido. La forma, el cómo llegar es tan importante como eso, porque si no haces una cosa, haces un plomazo. Y además... Y acá, respecto de la contratapa, no dijimos, ya sé que Macri no es Hitler, es ridículo pensar eso. Estamos diciendo que el bigote, ¿qué hace el bigote? ¿Qué hace un turro, hijo de puta? Que tenga o no bigote, porque esa cosa de Durán Barba le dijo a Bío Feguero, y trate el bigote entonces vas a dar menos garca. Y es ridículo, mirá Hitler cómo queda sin bigote, ¿no? Entonces, es eso, nada más que eso. Y me parece, hay límites para el humor. Preguntarnos si hay límites para el humor, me parece ridículo, porque ¿a qué conclusión queremos llegar? ¿A que hay que ponerle límites a algo? Nada, nada hay que ponerle límites. Que se expresen todos. Si alguien hace un humor fascista, nazi, que lo haga. Si hay alguien que se ríe, a mí me puede parecer aberrante, pero que lo haga. Me parece, hay límites, es poner límites o legales, o de no dejar publicar eso. Y eso, a mí, me parece una bosta. De todas maneras, yo quería mandar una línea, no sobre el chiste, sino una cosa que estuvimos hablando con Pablo, que él está de acuerdo, y tuve varios llamados, sobre el insulto, hijo de puta. Para darnos cuenta hasta qué punto todos somos rehenes de la lengua. Y cómo, en la lengua castellana, ser asesino es menos jodido que ser puta. ¿No? ¿Cómo, cómo, y por qué esto es importante? Porque vivimos en una sociedad patriarcal, disponemos de las palabras que disponemos, de aquellas que existen en la lengua, no inventamos palabras. Hijo de puta es como el insulto por excelencia de nuestro idioma, pero no está desvinculado, por ejemplo, de que las mujeres todavía no gocemos plenamente de nuestros derechos sexuales. Porque la puta está estigmatizada de una manera tal, que parece que con eso resumís a un asesino. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con esto, me parece, y le decía Sandra, que es algo que tuvimos en cuenta al hacer el día del hijo de puta, porque es instalar ese debate también. ¿De qué hablamos cuando hablamos de hijo de puta? Ahora, a mí me parece mal estigmatizar a las prostitutas y la violencia de género que conlleva el término hijo de puta, pero también me parece que no hay una expresión tan contundente. No hay literal. Entonces busquemos una expresión tan contundente. Si vas a reemplazar, pues dijimos, el día del sorete, y pero suena escatológico, no te suena a que alguien es un sorete, sino que parece algo, viste, de proctología, no sé, o que va por esos caminos, y no era la idea. Entonces, reemplacemos, a mí me fascina el uso de los insultos. De hecho, con Barcelona hicimos un diccionario, que es puto el que lee, que es un diccionario de insultos. Y me parece un lenguaje, una de las formas más cambiantes y más ricas que tiene la lengua, el insulto. Entonces, está bueno. A mí me entretiene, me parece entretenido teorizar sobre el humor, no lo hago nunca. Pero bueno, acá por ejemplo podemos ver, lo que hace Barcelona con Hitler es como una búsqueda de definir lo que vos decías, que es un hijo de puta, que es la maldad. Y esto también tiene un comentario, es un comentario político y es un editorial, es un editorial político. Sí, sí. Ahora, lo de Benínez, por otro lado, es usar el marco del nazismo para hacer una comedia. Y ahí puede haber un comentario. Y lo de Capuzotto es un nazi que es un idiota. O sea, es otra cuestión. Capuzotto es un nazi que es un pelotudo. Sí, que hace pop. Ahora, lo que sí creo que, lo que venía acá con las palabras, con el uso, la de dónde vamos, los límites, yo creo que el humor también necesita virtualidad. Necesita una suspensión de la realidad concreta. Digamos, vos ves una, ves la película del gordo y del flaco que van a arreglar una casa y la terminan destrozando hasta los cimientos y no queda nada. Una película muy vieja, que es muy divertida. Y, pero bueno, sí, 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 mirá el pobre hombre y se quedó sin casa. Tenía tres hijos y llega la noche y el gordo y el flaco lo dejaron sin casa. Entonces, hay que tener como cuidado hasta dónde llegamos con los análisis sobre el humor, ¿no? Señoras y nos vamos al corte con el Club de la Buena Onda. Ya volvemos. Esta noche solo nos vemos, que se se cambia, que no pasa con el que todo quiere sufrir. Pasa, 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 pásame, un paso más. Volvamos caminando, pero elijamos. ¡Ele, ya, ya, ya! Todo el calor en la segunda, que yo te dejo, y todo sigue igual. Mil veces y una más, juraste que vas a crecer y solo una vez más, creciste hasta morir sin ver. La fiesta terminó, no te pudiste controlar. Mil golpes y uno más, la noche te volví a pegar. Esta noche es hora de que pienses en cambiar. El tiempo pasa pronto y todo tiene un final. Pasa, 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 pásame, un paso más. Volvamos caminando, pero elijamos. ¡Ele, ya, 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 ya!